¡Eh! 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 ¿Esto te divierte? Se me había olvidado. Voy de tapadera de un camión cargado con cerveza no declarada. ¡Altiza! ¡Qué tortazo! ¡Maldita ser! Tiene gracia no acordarme de la corva. ¿Dónde diablos estás? Volveré a la autopista en un segundo. Muy bien, muchacho. Andaré con ojo. ¡Dios mío! ¡Estamos volando! ¡Dios mío! ¡Estamos volando! ¡Por favor, no toques el volante! ¡Échate a un lado! ¡Cuidado! 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 Suelta el botón. ¡Aquí está! 95, converjan todas las unidades. Entendido, helicóptero. Voy para allá. Aquí, Baker. Allá voy. ¡Deprisa! ¡Aparte de esos coches! ¡Tenemos que pasar! ¡Ahí vienen! ¡Aparte de esos coches! ¡Papá! Están a punto de estropearte la noche. Ten cuidado. ¡Ya estamos! ¡Ey! ¡Ey!